¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gris! Estamos aquí con nuestro compañero, el cubito, que parece el robotito de Maquinarium y estamos por el mundo verde. Ya tenemos verde y rojo, a ver qué pasa. Ajá, él se va a meter por ahí, pero yo tengo curiosidad por saber qué hay aquí. ¡Hostia, he pasado de su culo! ¿Cómo podré volver a...? No sé si esto que he hecho tiene importancia o no. A ver... ¡Oh, aquí gano poder, ¿no? Pero necesito unas bolitas de esas. Es que me he quedado sin amiguito, no puedo volver a por él. Joder, es que me da rabia cuando simplemente estoy intentando a ver si hay una cosita escondida y de repente... ¡Adiós! Ya no puedes volver. Sí, 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 yo también te quiero activar. Pero si son todos cuadrados, entonces no es normal que me dijeran lo de pulsa cuadrado para... ...convertirte en piedrolo. Aquí hay un montón de animales en lo que parecen ser las raíces de esto, pero... Lo mismo estará la salida. Al final acabaré encontrando al robotillo por aquí dentro y lo difícil es traerle a él. ¡Hola, amiguito! Ah, mira, me ha encontrado el una. Gracias. Pero ya no me vas a seguir, te has quedado aquí, esto ya es tu casa. ¿Vives con tus otros amigos de ojillos maquinarium? Bueno, pues tenemos una, nos falta otra para desbloquear la nueva habilidad. Había otro camino por aquí a la derecha que no he ido, ¿verdad? Vale, no hay mucho aquí, no. Adiós, y lo que no puedes salir otra vez. Pues espérate a ver por donde salgo. Por ahí arriba no, ¿verdad? A ver. No me puedo apoyar en esta barra, ¿no? Vale. Aquí no hay nada. Vale. ¿Y qué hacemos, tío? Ah, esto será una salida. Ah, bueno. Pues nada, entonces tampoco la había liado tanto. Vale, pues tengo uno, me falta otro, ¿verdad? Pues seguramente estén entonces por aquí a la izquierda. Perdón, me estoy quedando empanado mirando el avance del escenario. Es que la cámara da como pequeños tirones o es que tengo un frame rate inestable. O sea, quedaos mirando, por ejemplo, del frontal de lo que está por delante de lo que estamos jugando. Bueno, hay como dos por delante, ¿no? Aquí hay una, estas hojitas rojas cerca, pero hay una negra muy cerca de la pantalla, digamos. No, no muy cerca de vosotros. Pues dentro de esa, más cercana a la cámara, el palo de la izquierda, ese vertical finito, miradlo bien cuando avanzamos. No notáis de vez en cuando como que hace saltitos. No sé si es que tiene frame piecing o tengo mal frame rate o algo. Yo no sé qué es, que no es perfecto. Y yo creo que al final esos pequeños tironcitos a la hora de avanzar la cámara o de moverse las cosas o de ejecutar los frames. A mí me marea un poco cuando ha jugado mucho rato esto. De hecho, antes lo estaba jugando en la pantalla del ordenador y me he puesto a jugarlo en la tele un poquito más lejos a ver si me marea menos. Oye, esto estaba cambiando y ahora ya no cambia. ¡Cambia cuando salto yo! Vale. Y ese de arriba también, por lo que parece. Vale. Muy bonito plano del cuadro, pero no sé a dónde tengo que ir. No sé cuál es mi... Bueno, este tiene buena pinta. Vamos a ver. Ah, ya lo he visto. No, claro, es al revés. ¡Hala, la que he liado! Madre mía, bueno. Ahora volvemos. Menos mal que me han puesto este checkpoint de mitad de prueba. Realmente, que es esta... El volver a esta montañita no tiene que volver desde el principio. ¡Guay! ¿Y yo ahora debería saltar? ¿Cómo debería saltar? Para que no se me ponga el otro en medio. No puedo llegar desde este lado. ¿Tengo que llegar desde el otro? Pues va a ser eso. ¿Y cómo llego yo allí? Vale. Ahora sí. Ya tenemos los dos. Podemos volver. Aunque no se vuelve por aquí. El mundo verde es cuerda. El primer mundo ha sido... Bueno, no. Ha sido durante la tormenta. Un órgano que representaba el viento. Y yo creo que aquí la música también está muy unida al tipo de naturaleza y cosas así, ¿no? El Tino, Nin, Tino, Nin por ahí suena un poquito, yo que sé, a pajarillos en el bosque o a cosas así tranquilas. Y yo creo que los de viento también hacen algo parecido aquí. Pues vamos a ver si nos dan nueva habilidad. Y a ver si nos sorprende. Ah, no. Es un rombo ahora, no un cuadrado. Pero eso no es un botón. Doble salto. Vale. ¿Ves? Aquí no me han tenido que poner un botón. De ahora tienes doble salto. A dos veces a la X, nada así. Ah, mira, pues sí. Sí me lo han puesto al final. Vale. Pero mira, esta es la forma más fácil de enseñarlo. A los dos lados. Pones que lo único por lo que puedas salir es dando un doble salto. Y sabes que el pavo no ha salido de... Vamos, el pavo me refiero a jugador. Quien sea que esté jugando no ha salido de aquí sin haberlo aprendido. Yo creo que la parte que he visto de gameplay un día cuando ya iban a lanzar el juego y enseñaban lo típico de 10 minutos de gameplay de tal, era esta parte. Vale, no hay nada nuevo aquí. No sé si me da tiempo. Sí. Por los pelos. Me enseñan un poco el puzzle entero para que sepan cómo intentar tirar. Vale. Bueno, eso es a dónde quiero llegar, pero bueno. Ay, va, qué mal. Vale, esperamos a otra. ¿No? Es que puedes flotar un poquito, ¿eh? No es solo el doble salto, sino que flotas. Vale, pues a ver si con eso conseguimos llegar hasta el otro lado. Mucha turra, ¿eh? Pero bueno, hay que intentarlo. Ay, la hostia. Venga, me da, me da, me da, me da. No, no me da, no me da, no me da. Venga, ahora sí, ahora sí. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tenemos aquí? Hay ratos que la música se mezcla con lo que podrían ser sonidos FX, que ya ni sabes bien si son sonidos de algo con lo que estás interactuando en el escenario o es música. Y está muy bien, porque eso significa que está integrado de tal manera que el escenario y la música es todo uno. ¡Oh, ese salto estaba guay! Vale, tendré que usar estos bichos. Eso es para subir ahí, ¿no? No lo he conseguido. A ver. Algo ha hecho, ahí ha sonado, ¿eh? Suena cada vez que salto con ellos, pero no pasa nada. Ya, ya, si ya lo estoy manteniendo pulsado, pero yo qué sé. Tendré que avanzar un poquito con ellos. No lo sé muy bien, ¿eh? Lo mismo estando con ellos puedo dar más veces. No. Pues no lo sé cómo hay que hacer esto. Pero si ya estaba pulsando X. Ahora. Vale, ha sido un poco raro eso. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué pasa? ¡No! Claro, es que lo que me están enseñando es que es el mismo ritmo de las de abajo, pero que para ir a la derecha muy bien, pero ahora que me toca ir a la izquierda, esta sucesión no mola. Venga, esperamos. Se quita, se quita el mío, vuelo y me apoyo, perfecto. Y ya, ¿y ahora qué? No hay que olvidarse de las viejas habilidades. Qué re bonito es todo, ¿eh? Ah, es que hay otros arriba, vale. Tendré que dar otra ahí. Vale, 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 ya lo he visto. Qué bonito. A ver, espera. Ahora. Otra estatua triste, me cago en la leche. Esta sí que tiene el día gris. Pues se ve que estos bichos no son de saltar. Vale. Vale, vale. Ahora mismo no estoy viendo dónde tengo que ir. Muy bonita la planta, pero... Bueno, la planta, el perfil del edificio, el alzado, yo que sé... Ahora, es que antes no sé por qué no me ha dejado... Bueno... Y aquí los God Rays en rojo. Esto, si fuera un Megaman, vendría el monstruo final, por ejemplo. De la pantalla, pero no es un Megaman. Así que a ver qué pasa. Bueno, a lo mejor si viene el monstruo final. ¡Vamos! 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 Claro, en forma de monstruo final de este juego. Pero no tiene nada que ver con pegar tiros o tal. Pero es que el sitio era tan de monstruo final... Debería investigar por qué. O sea, ahora mismo no me lo explico por qué. Eso me ha dado sensación de monstruo final y efectivamente había un monstruo final. Era un tejado. Hemos estado muchos tejados. ¿Por qué me ha parecido un monstruo final? Es que me parece súper curioso. Y es que no lo sé por qué me lo ha parecido. Eso... Luego... Tengo que revisionar el... El trozo de juego y a ver si llego a alguna conclusión. ¡Uf! ¡Casi no llego! ¡Uf! ¡Uf! Y ese pájaro... Que es un poco pájaro pero es también un poco sombra. ¡Uf! 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 Pues la princesa mononocco por fin! ¡Uf! 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 Eso no! Pero si me quedo... Volando... ¿Me empujas lo suficiente? ¡Sí! ¡Gracias! La princesa mononocco... Ese... Mal... Negro que te posee y tal... Es un poco así. Que... Es como fluido. Un poco también Ganon en... Breath of the Wild. Ya... Pues no sé qué hacer. ¡Joder! ¿Y yo qué hago aquí? Si no hay pajarricos... Y no hay nada que... A lo que saltar... Y no hay nada que romper... Pues qué hago yo aquí. Algo no estoy viendo, eh. ¿Esos son mariposillas esto de aquí? No, son como muy pequeñas... Esas no cuentan, ¿no? Estoy súper encerrado, eh. No sé qué hacer. Ahora las he liberado, vale. Ya me estoy esperando el cabrón. ¡No! No me has dejado saltar antes de empujarme, cabrón. Ahora sí... ¡Hasta el otro lado! ¡Hasta el otro lado! ¡No! No llego tanto. Vale, hay que hacer pausa ahí en medio. Ahora me he metido ya pianito, además. ¡No! He tardado mucho en saltar. ¡No! ¡No ruedes ahí! ¡Ay! ¡Ay, la leche! ¡Qué mal se me está dando! Mmm... Vale, salta demasiado pronto. ¡Ahora! ¡Ahora! Al final me está ayudando. Parece agresivo y estoy huyendo de él, pero me está ayudando al final. Tía, que cambio de música más brusco que ha pasado ahora. Tía, que cambio de música más brusco que ha pasado ahora. Ahí ya parecía más amigo nuestro, no sé. El pájaro está súper bien hecho. Es que se... se mueve como que fuera... un fluido como que fuera humo. Por ser algo que sea más aire, ¿no? Que un... que agua, pero... Súper bonito como se mueve. Y cuando hemos salido por el tubo, ha sonado un instrumento de viento. No sé si... O sea... Aquí todo es intencionado. Estoy segurísimo. ¡Vuelve! Ahora es más lucha final. Está de los dos lados. ¿Y qué hago contigo? No, si me acerco mucho la lía. Hay que tirar esa campana. Vamos a ver si encontramos pájaros en alguno de estos jarrones. ¿No? ¿Eso blanco puede apoyarme? Sí. Tengo que conseguir que lo haga fuerte para tirar la campana o algo así. ¡Eso es el su... ¡Es Venom! ¡Es el puto simbionte! Con una campana, la oscuridad es cuando se ha vuelto loca. Que estaba poseyendo al pájaro. ¡Es el puto Venom esto! No sé por qué este juego me está evocando muchísimos referentes. Yo muchas veces veo referentes en un juego. Pero lo de este juego es súper exagerado. Veo referentes a todo lo que ponen. Y aquí la luz. Estaba haciendo el triángulo perfecto y es la luz. Mirad cómo se desplaza cuando nos movemos. Venga, vamos a sacar otro color. Esta está rota pero por lo menos no tiene cara de que mal lo estoy pasando. Venga, vamos a sacar otro color. Pero el azul... ¡Ah, no! Teníamos el verde. Ahora sí que es azul. Y claro, azul agua se echa a llover. Bueno, nos dan un logro y me imagino que esto será ya punto de control, ¿no? Es que no he visto el símbolo de guardado. Pero si no te dan un punto de control cuando consigues un color por dejarlo. Voy aquí el próximo día a cargar partida porque he jugado los tres más o menos de seguido. He dejado el juego ahí parado en los cortes y... Aunque he cenado de por medio o lo que sea, pero que he jugado seguido. No he tenido que cerrar el juego y abrir otro día y cargar la partida a ver dónde me llego. Entonces, creo que esto de abrir un color tiene que ser un buen punto de guardado para ya dejarlo y ya otro día sigo con el juego. Pero, no sé, me está encantando, la verdad. Eh... No sé a qué nivel. Es que... No sé si son comparables, pero... Desde luego, yo creo que me está gustando más que Journey. Y Journey me gustó mucho, pero tenía muchos momentos como muy vacíos de andar por la nada y tal. Recompensaba y había momentos preciosos. Pero aquí, sin embargo, casi todo el rato estoy entretenido en algo. En qué bonito es esta zona, esta mecánica, hay que resolver más o menos puzzles altos. Me está pareciendo un juego cojonudo. A lo mejor... Estamos hablando de algo al nivel de Inside. Y desde luego, artísticamente, este es mucho más bonito. Son rollos distintos, lo entiendo, que no es comparar churras con verinas. Pero... Inside seguramente tiene... Puzzles más profundos y tal. Pero este es más ligero de jugar. Pero es que es precioso. Y la música y todo es... No sé. Me encantan los dos de distinta manera. Pero no sé cómo siga así. Lo mismo puede ser el jueguecillo de tipo... Indie, arte... No sé cómo llamar a este tipo de juegos. ¿Sabéis el tipo de juego que...? Para mí, yo meto en el mismo tipo de... No son iguales, pero... Inside, Limbo... Juegos que son indies. Que son con un arte muy peculiar. Y que son... Un camino. Avanzar con más o menos puzzles. Pero que no hay... Lo mismo... Lucha, ni otras mecánicas más allá de... Un plataformeo más o menos libre. Más o menos 2D, 3D, lo que sea. No sé si hay un género para esto. Tampoco es un Walking Simulator. Ni mucho menos. Es un plataformas. Esto a fin y a cabo. Plataforma Bónico, pero es un plataformas. En fin, que desvario. Vamos a dejarlo por aquí. Seguimos con Gris. Seguimos en Mind the Gameplays. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!